Hola, buen día. Yo soy Isabel Guadalupe Soria García. Los coautores de este trabajo son los profesores Francisco Roberto Pineda Huerta y Laura Eugenia Villaseñor Gómez. Nuestro trabajo se titula Las Aves del Campus Principal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México. Los inventarios son una herramienta para realizar proyectos de ciencia aplicada, gestión de recursos e incluso el impulso y componente de políticas públicas sustentadas en cimientos taxonómicos y ecológicos. El objetivo de este trabajo fue realizar un inventario avifaunístico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se hicieron 29 recorridos aproximadamente con un total de 105 horas invertidas. Para registrar la avifauna utilizamos dos métodos. Uno fue el método de búsqueda intensiva, el cual nos permitió registrar todas las aves observadas y escuchadas, mientras que el método de redes de niebla nos permitió capturarlas, determinar y posteriormente liberar algunas especies. Para la determinación de las especies consultamos algunas guías de campo y la plataforma de Merlin. La información recabada se concentró en una base de datos, en donde también se incluyeron 18 pieles de la colección de aves de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, 286 observaciones por parte de los integrantes del Laboratorio de Investigación en Ornitología de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, también 9 registros de individuos capturados en red y luego liberados, así como registros en Eibird. La mayoría fueron del 2021. De 200 registros, 160 corresponden al programa de aves urbanas de Morelia. Estos registros no aportaron un aumento en la lista, pero sí nos ayudaron a corroborar la presencia de 46 especies de 26 familias. Se agregaron 199 registros del panteón municipal por su cercanía y cubierta vegetal. El campus principal de la Universidad de Michoacana y San Nicolás de Hidalgo se encuentra en México, en el estado de Michoacán, justo en el municipio de Morelia. Ciudad Universitaria se localiza al suroeste de la ciudad de Morelia. Tiene una superficie de 68.2 hectáreas donde se distribuyen edificios, vialidades y áreas verdes. Según la propuesta Los Mundos de Boada y Capdevila 2000, la superficie de Ciudad Universitaria se puede dividir en dos mundos. Tanto en el mundo gris, donde se encuentran las construcciones con un 28.37 hectáreas, la infraestructura y vialidades con 7.96 hectáreas y por otro lado está el mundo verde, que lo conforma lo ornamental con 10.7 hectáreas y lo erial con 21.1 hectáreas. Ciudad Universitaria funciona como una isla que brinda servicios ambientales, amortiguamiento al área urbana. Es una de las zonas con mayor presión urbana. Con dirección a la zona este de Ciudad Universitaria encontramos casi todas las dependencias de la universidad. También tiene espacios arbolados y jardines con cubierta herbácea. En la zona oeste de Ciudad Universitaria hay instalaciones deportivas, una gran extensión de árboles y una cubierta de plantas herbáceas y arbustivas con especies sucesionales. Las áreas jardinadas y areales abarcan un 46% de la superficie total. Se han realizado varios estudios abifaunísticos en campos universitarios de México, como en los siguientes estados, México, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, así como también en Oaxaca y Guerrero. Cada estudio se ha realizado con diferente periodo y superficie. De 8,615 individuos registrados se obtuvo la riqueza de la bifauna de Ciudad Universitaria de la Universidad Michoacana, la cual se constituye por 115 especies de 38 familias de 12 órdenes. Las aves se pueden clasificar en diferentes categorías de residencia conforme la estacionalidad. Para este inventario encontramos que 74 especies son residentes. Esto quiere decir que son especies que su ciclo de vida completo es en una sola región, por ejemplo, el saltapared con la larga. 33 especies pertenecen a las migratorias de invierno, las cuales son visitantes no reproductoras de latitudes más norteñas, por ejemplo, el chinito. Tres especies son migratorias de verano. Estas son visitantes reproductoras de las latitudes más sureñas y cinco especies con categoría mixta. Esto quiere decir que tienen poblaciones residentes y migratorias. La revisión de categoría se hizo a partir de Berlanga et al 2015 y cotejado con la base de datos generada. También se utilizó literatura sobre las faunas regionales cercanas al sitio de estudio y fuentes en líneas como Naturalista y Beer Life International. De acuerdo con la norma 059 de la norma oficial mexicana, cinco especies de nuestro inventario se encuentran en una categoría de riesgo como lo son el gavilán pecho canela, el gavilán de cooper, el agilíaco, la blanca, el loro frente blanca, se encuentran sujetos a protección especial, mientras que el loro coronalilla se encuentra en peligro de extinción. A las aves también las podemos clasificar en categorías según su área de distribución, puede ser endémicas, semiendémicas o cuasi-endémicas. De las endémicas, para nuestro inventario encontramos seis especies, cuya distribución geográfica se encuentra solamente en los límites del territorio mexicano. Un ejemplo es el mirlo dorso canela. En cuestión de las semiendémicas, encontramos dos especies. Son las especies cuya población se distribuyen solamente en México durante cierta época del año, por ejemplo el tirano chiviu. Encontramos solo una especie cuasi-endémica, que es el capulinero gris. Las especies cuasi-endémicas tienen áreas de distribución que se extienden solo un poco fuera de México, hacia algún país vecino. Esto es por la continuidad de sus hábitats. Para el inventario se registraron siete especies exóticas, de 12 que están reportadas en el país. Las especies exóticas son aquellas que fueron introducidas. Aquí les ponemos tres ejemplos. De izquierda a derecha encontramos al gorrión doméstico, luego al estornino pinto y a la garza ganadera. Para estudiar la biodiversidad es importante saber qué elementos la constituyen. He ahí la importancia de hacer inventarios y así poder hacer manejo y conservación de recursos e incluso aportar información básica confiable para tomar ciertas decisiones. Mediante este trabajo se estimó que la riqueza de la bifauna de Ciudad Universitaria representa el 20.5% de las aves registradas en el estado de Michoacán. Este inventario de Ciudad Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aún está en preparación, pero se encuentra entre los estudios bifaunísticos realizados en campus universitarios de México con mayor número de especies registradas. Durante cinco meses se registraron 115 especies en una superficie de 68.2 hectáreas y por ejemplo en la en el campus de Puebla no se tiene determinado el tiempo, pero se obtuvo una riqueza de 160 especies en 100 hectáreas. Es muy importante incluir información de estudios previos. Las observaciones que se realizaron entre el 2000 y el 2020 aportaron 20 especies a la lista generada en el presente estudio. En la temporada de primavera del 2021 se registraron por primera vez cinco especies, Catarus aurantirrostris, Catarus ustulatus, Melanotis caerulensis, Cetofaga ruticila y Spinus pinus, las cuales son aves comunes en los bosques fuera de la ciudad. Se cree que esto puede ser el resultado de la baja actividad humana en el campus por la pandemia y por los numerosos incendios ocurridos en la época de estiaje del 2020 y 2021, lo que pudo hacer que los individuos buscaran refugio en las áreas verdes de Ciudad Universitaria. En cuanto a la información reunida de la riqueza y los registros de especies de bosques, se hace una gran evidencia importante de realizar actividades de ciencia ciudadana con la comunidad estudiantil, docentes y público en general para fomentar la conservación de la biodiversidad. La información que se obtuvo será la base para realizar una guía rápida y otros materiales gráficos para poder dar a conocer la diversidad de aves presentes en el campus, así como la planificación de visitas guiadas durante los fines de semana. Y bueno, pues esto es todo. Agradezco mucho a los compañeros del Laboratorio de Investigación en Ornitología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por su valioso apoyo brindado en campo. También de una manera muy especial reconocemos el trabajo que desarrollan en Siruqui Educación Ambiental, hace los coordinadores del programa de Aves Urbanas de la Conavio en la Ciudad de Morelia, por su aportación de registros en la plataforma de esta tarea de sus montaje en la Café y Bertha en la Acción deaji. Gracias.